¡Marga! Levanta las manos. Damián, ¿qué es lo que está...? ¡Que levantes las manos! Siéntate. Damián... ¡Siéntate! ¿Sí? ¿Me vas a explicar lo que está pasando aquí? ¿Dónde está Marga? Tú por Marga no te preocupes. Sé que nada de lo que diga hará que me perdones. Yo tampoco puedo perdonarme, pero necesito que entiendas que cuando te conocí yo no sabía que eras tú. Marga... Te mereces ser feliz. Yo en cambio ya no me merezco nada. Por eso me despido de ti y de la vida. Me voy a ir con mi hermano Luis, llevándome por delante a su asesino. Marga... Te quiero. Firmado... Un cubarde. Marga... Marga... No... No puedes. No puedes. ¿Qué pasa? Marga... No puedes. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Marga? Dios, te pones la carta. ¿Qué pasa? Me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí. Me quiero ir de aquí. Marga... Marga... ¿Qué hace? ¿No tendrás que matar a los dos? Marga... ¿Qué hace? Aldo por mí, papá. Por favor, no me perdonaría que te matara. Por favor... Dame las almas, Damián. Ya acabó todo. ¿Qué vas a hacer aquí? Tanto tiempo encerrado. Yo soy feliz. Si tú eres feliz... Pasaré aquí algunos años. Págame por lo que he hecho. Y volveré a salir. Y nos volveremos a encontrar. Hija... Hija... Cuídate mucho. Me siento mucho, Damián. Tenemos que marcharnos. Te quiero mucho. Papá... Me siento mucho, Damián. No, 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 no. Yo también te quiero. A ver, ¿ahora qué quieres? Tenemos que vernos. ¿Dónde estás? Imposible. Ahora estoy en la parra. Aquí todo el mundo te conoce. Necesito que me des lo mío ya. Vuelo tu miedo desde aquí. La verdad es que te tenía por alguien más valiente. No voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Quiero que me digas dónde voy a interceptar un alijo. Y más te vale que sea importante. Aquí tienes. Gracias. Te preocupas demasiado por tu reputación. Me juego mucho más que mi reputación, joder. Mira, mira. Hoy me ha venido una inspectora de régimen disciplinario preguntándome por tu caso. ¿Quieres hacer el favor de tranquilizarte? Pues dame algo para que me tranquilice. Necesito cobertura ya. Estoy en ello. No me atosigues. Te lo repito por última vez. No me des razones para pensar que estoy mejor sin ti que contigo. Atención. Se acerca otro vehículo. Entendido. Otro vehículo se acerca. Seguro que es mercadero. Atentos todos a mi señal. Ahora. ¡Alto! ¡Policía! ¡Vale! ¡Vale! ¡No disparen! ¡Contra el coche! ¡Contra el coche! ¡Vamos! ¡Salgan del coche! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Sálgan del coche! ¡Mierda! ¡Ha vuelto a jugar con nosotros! No me digas que no sea. ¡Joder! Últimamente estás perdiendo los papeles, Alejandro. A ver, ¿qué es lo que pasa ahora? Me ha llamado un buen amigo de Valencia. Y me ha avisado que de régimen disciplinario están haciendo preguntas sobre mí. ¿Qué clase de preguntas? Están revisando mis casos, mis actuaciones, todo mi historial. ¿Entiendes? He tenido una corazonada y he llamado a una persona de confianza de mi banco. Y me ha confirmado que han solicitado información de mis cuentas. Vaya. Estoy jodido, Santos. Incluso la jefa de la investigación, esa inspectora de la que te hablé, se ha encarado conmigo hace un rato. ¿Qué te ha dicho exactamente? No me ha acusado directamente. Pero me ha dicho que su investigación sigue su curso. ¿Y? Pues que me tiene pillado, Santos. He notado en su forma de hablarme. Tengo que pasar al plan B. Y necesito tu ayuda. No puedo hacer esto que me pides. Te necesito en la policía. Pensaba que con lo de Pope y la incautación de los 20 kilos de droga, me los quitaría de encima. Pero siguen detrás de mí como perros de presa. Estoy quemado, Santos. Ya de poco te puedo servir. Durante años te he ayudado en todo lo que he podido. Te he librado muchas veces de que te detuviesen. Ahora eres tú quien tiene que ayudarme a mí. ¿Sabes lo que supondría para mí perderte ahora? Venga ya, Santos. Los dos sabíamos que este día iba a llegar. Ya ha llegado. Necesito un pasaporte nuevo para irme a Suiza. Con lo que tengo allí ahorrado, podré vivir tranquilo durante una buena temporada. Y también necesitaría algo de dinero en efectivo para salir del país. Lo siento, pero no puedo prescindir de ti como topo en la policía. Santos, ya no te sirvo de nada. Me han descubierto. Está bien de conseguir el pasaporte falso, pero eso tomará algo de tiempo. Tendrás que esperar unos días. ¿Unos días? Sí, unos días. Mientras tanto, mantén la compostura. Y tranquilízate, Alejandro. Y ahora lárgate. Veo que le ha llegado el último fiasco de nuestro operativo contra Mercader. Una pena. ¿Qué cree que ha podido salir mal? Creo que Luis Soler se puso nervioso y eso le delató. Quizás se suicidó para evitar el escarmiento de Mercader por su traición. Usted ya sabe que los narcos en estos casos suelen aplicar castigos ejemplares y muy dolorosos. Parece una hipótesis interesante. Aunque también puede deberse a un fuerte desengaño amoroso. Al parecer, Luis y Mercader mantenían una relación sentimental. ¿Y su compañera, la inspectora Orestes, qué piensa de todo esto? Bueno, aún estamos investigando. Tampoco es que tengamos una teoría firme. Pero su instinto de policía, ¿qué le dice? Perdone, pero ¿me está interrogando? Solo estamos conversando. Claro, disculpe. ¿Y quién coordinaba a esos agentes desde Valencia? El nombre más presente en todos los operativos, el hombre fuerte de la unidad. ¿El que mejor conoce el imperio de Santos Mercader? Juan. No puede ser. Juan lleva años dedicándole su vida a luchar contra Mercader. Eso es lo que te he dicho antes, Claudia. El mejor escondite está a la vista, a plena luz del día. Fonte es el único que ha participado en el 100% de todos los operativos fracasados. Monse, no sé, yo no quiero dudar de ti. Yo ya sé que haces un trabajo muy riguroso, pero Fonte... Piénsalo. Él es el inspector que más soplos recibe. Y siempre está a punto de atrapar a Mercader, pero en el último momento no lo consigue. Bueno, tómate tu tiempo. Y si recuerdas algo, no dejes de llamarme. Ah, y otra cosa, a partir de ahora ten mucho cuidado. Que Fonte no note nada. Claro. Hoy uno ha venido a comisaría. Ya, ya lo sé. Eso forma parte de una maniobra. ¿Una maniobra? Mira, Jess y yo hemos pensado que se le da un poco de espacio para que se confíe y se relaje y eso nos puede ayudar. Lo siento, Silvia, te tengo que dejar. Suerte, Monse. Hasta luego. Confirmado. El titular de la cuenta investigada en Suiza es Alejandro Font. El saldo es de un millón doscientos mil euros. Tienes toda la documentación por mí. Toma. Gracias. Después ya no lo pude parar. Mercader me exigía más y más. La policía es mi vida. Es mi vocación. La policía es mi vida. ¿Pero a qué, inspectora? Seguro ambulancia. ¿O qué? Nadie va a impedirme que escape. Y le aseguro que con un millón de euros se puede vivir muy bien en cualquier paraíso alejado de España. Si llamas a una ambulancia, no podré salvarme. ¿Y quién te dice a ti que a mí me apetece salvarte? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!